Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos de youtube, mirad cómo llevo la muda. Está por el que está el zoom. Pero mirad los... ahí, mirad. Mirad calitas blancas, cómo están de fuerte, mirad que están, qué cola tan corta. Con eso remuda, mirad aquí. No me quiero mover mucho, porque aquí se están dando un bañito. Allí vi el aviario de aviario Joaquín, que es lo del pulverizador y la bañera interesante, una cosa intermedia que es esto. Que lo que es, esto es ducha. Porque de ahí todo va a dar desagüe, como ya, si queréis, os explico cómo hago esto. Esto es súper baratísimo. Esto me ha costado 15 céntimos hacerlo, 15 céntimos. No sé cuánto será por ahí, pero aquí en euros son 15 céntimos. Súper barato. Mirad qué pajarito este. Ya están terminando la pigmentación y mirad cómo la llevo. Yo también le he hecho un poquito verde, un poquito verdolaga ya. No le va a hacer efecto lo que... Pero aquí hicimos unos pepinacos de aúpa. Intentaré ahora en un clip. Es como se bañan los pajaritos. Lo veo ahora tanto ahí. Está la pigmentación para mí. Fundamental. Por cierto, si le dais a like al vídeo, si le dais a like, os voy a enseñar ya los pajaritos que es la voladera enorme a meterla a la jaula de metro para después a la jaula de concurso. Porque esto es lentamente. Muy lento. Mira cómo van mudando. Voy a poner ahora por allí si puedo. Os lo voy a enseñar. Pero aquí ya están bañados casi todos. Ahora mirad los rizados. Os lo hago en un clip y os muestro los rizaditos. Mirad los rizaditos. Mirad melánico esto. Ahí están con la ducha y bañándose todo. Con las gotas se bañan también. Es gota a gota. Pero aquí están flipando los pajaritos. Esto es igual. Esto ya hay que meterlo y ir clasificándolo. Ese es increíble. Es melánico ese. Que se ve detrás de la manguera. Que ha salido volando. Aquel de allí. Impresionante. Estoy muy contento con los rizaditos norte. Mirad. Mirad los mosaicos. ¿Qué pasa con los mosaicos? Tengo una cantidad de hembras enorme. Comparad con los machos. Veis que veo algunas caretas. Hay una. Hay otra. Mirad lo ven. Ese de ahí. Ese. Pues dice pues precioso. Nomás. Mirad lo ven las caretas. Ahí se ve. Las caretas. Pájaro blanco. 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 Perfecto. Y la caretas. En fin. Normal. Están bañando todo. Las alitas blancas. Se crían igual. En los mosaicos. Que en las alas blancas. Pero mirad. Vamos a ver. Esto aquí. Mirad como tengo aquí. Los rizaditos del norte. El único blanco que tengo. Que es una hembra. Ya les tiro los. Sé que son machos y hembras. Esto se distingue en nada. Esto no tanto. Esto me tengo que poner a verlo. Pero esto está aquí flipando. A ver si puedo coger aquellos de allí. Que son los marfiles. Un momentín. Otro clic. Y os lo muestro. Así va señores. Mucha hembra mosaica. Pero muchísima. Esto es impresionante. Por cada macho han salido cuatro o cinco hembras. Impresionante. En alas blancas. Me ha salido aquí. Es normal. Mirad que forma tiene. Es que son. Y aquí se ven buenos pájaros. Yo no sé cómo. Lo vuelvo a decir. Si ganarán o no ganarán. Aquí están en la gloria bendita. Yo sinceramente. Yo si les pasa. Les falta. Los pájaros de comida. No duermo ni bien. Yo por lo pronto no duermo bien. Míralo. Mirad. Qué blancos son. Qué forma tiene. La cabecita redonda. Ese de ahí lo ven. Mirad. Ese de ahí. Mirad este. Qué postura tiene. Mirad este nevado. El nevadito. Ese de ahí. El que va para allá. Y aquí está flipando. Dos veces en semana. Como siempre señores. Porque yo aquí estuviera hasta mañana grabándonos esta imagen. Mirad. Voy a quitarle el zoom. Mirad qué pajarito. Mirad qué marfil. Mirad qué forma. Mirad. En fin señores. Mirad qué hembra. Mirad qué pajarito. En fin. Os dejo ya que yo estuviera aquí hasta mañana. Espero que os guste. Como siempre. Me vale a mudo. Ya si quiero. Si le dais al like. O ya os muestro de voladera. A pasar la jaula con cursos. Que es despacito. Eso es. Como la canción. Despacito. Pero lento. Porque nos podemos cargar. Lo bonito. Lo bonito que tenemos los pájaros. Mirad ese de ahí. No está todavía. Esa mozaica. Muy pocos machos. Muy poquitos machos. Mirad ahí arriba. Que parece que hay poco. Mirad. Como está todo. Este año dio un buen año. Señores. Me despido ya. Os dejo con esta imagen. Mira que nevado Martín. Impresionante. Que bonito pájaro. Mira, mira, mira. Guau. Como digo yo. Que dedo me corto. Que no me duele. Que pájaro tan bonito. Hasta luego. Hasta otra amigos canarios. Hasta otra amigos timbrados. Hasta otra amigos YouTube. Adiós. Venga, despídete. Ahí te llegas huyendo. Venga. Adiós. Ahora. Hasta luego. Vamos a ver. Gracias por ver el video.